La oscuridad espesa ha cubierto un mundo ciego y las lágrimas del cielo deslizan para el frío cristal. Buscando unas heridas he dado hasta el borde del precipicio Tu interior es una hoja quemada, un paso más y no habrá edición. El olor agudo está cortando tus penas finas, está destrozando tu mundo y a nada cura tus heridas. El vento resurge de tu alma, convertido en un cuerpo negro. La muerte, una dama despedada, no se abra fuerte, muertemente. Corazón cansado, marca el ritmo. Un mejor regiano, resuena el grito. El olor agudo está cortando tus penas finas, está destrozando tu mundo. Y a nada cura tus heridas La lluvia daña, la parada, tu alma ardiente. La muerte, una de las heridas, la parada, tu alma, convertido en un cuerpo negro. La muerte, una de las heridas, la parada, tu alma, convertido en un cuerpo negro. La muerte, una de las heridas, la parada, tu alma, convertido en un cuerpo negro. La muerte, una de las heridas, la parada, tu alma, convertido en un cuerpo negro. La muerte, una de las heridas, la parada, tu alma, convertido en un cuerpo negro. La muerte, una de las heridas, la parada, tu alma, convertido en un cuerpo negro. La muerte, una de las heridas, la parada, tu alma, convertido en un cuerpo negro. Me da tu sentido Me da tu sentido Me da tu sentido Olvida lo perdido Me duermo lentamente Solo quiero alejar de mi Esa millada inconsciente Que no me deja vivir Me da tu sentido Me da tu sentido Me da tu sentido Me delante Olvida lo perdido Me da mi sentido Desperto yo leo Yo leo Desperto yo leo No Despegar tus sentidos Despegar tus sentidos Despegar tus sentidos Olvida lo perdido Es Y hay tan Desperto yo leo Despegar tus sentidos 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 Gracias.